con nuestra gobernadora Rosa Santos desde su despacho aquí en Santiago en la calle del Sol en la Gobernación. Muchísimas gracias Doña Rosa, es un placer saludarla, gracias por este contacto y queremos de una vez saber sobre la jornada que se ha hecho en el día de hoy de entregas de tarjetas a personas necesitadas en Santiago. Saludos Doña Rosa. Sí, realmente es un grato placer como siempre, estar con ustedes. Estar con ustedes como estar con la familia. Mira, hoy nos sentimos muy, muy satisfechos porque se está cumpliendo una promesa a nuestro presidente. El 27 de febrero el presidente prometió que iba a ingresar 300.000 familias a la tarjeta doble. Doble porque antiguamente se recibían 850. Ahora, lo que resulta beneficiarios de esta tarjeta reciben 1.650 pesos. Y realmente estamos hoy, comenzamos a las 9 de la mañana en el GUG, hay una gran cantidad de personas recibiendo hoy su tarjeta de Súperate. El presidente de la república hoy comienza a cumplir con esa promesa al pueblo dominicano porque no es solamente en Santiago, se está haciendo a nivel nacional. Se comienzan a entregar 75.000 tarjetas simultáneamente en todo el territorio. Y aquí en la provincia de Santiago se entregarán casi 10.000 tarjetas. Hoy se está trabajando en el GUG en todo lo que tiene que ver la demarcación 01, incluyendo Navarrete. Se entregarán hoy aproximadamente una 4.900, 4.000 ahí, casi 5.000 tarjetas se entregarán hoy. Más después ya, en el transcurso de la semana, nos estaremos moviendo a otros lugares de la provincia como Jánico, Sabaniglesia, Baitoa, todos esos lugares. O sea que estamos cumpliendo. El presidente de la república está empeñado en llegar a las familias más vulnerables. Doña Rosa, pero no podemos extraerlo del momento sin hacerle una pregunta clave a usted. Ayer hubo un llamado a huelga en la región norte del país. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno o usted como gobernadora? ¿Qué usted puede opinar sobre ese llamado a huelga ayer? Pasamos allá. Mira, de que ese llamado a huelga fue un fracaso. Y fue un fracaso porque yo hice mi propia investigación. Yo me conecté con otras gobernadoras donde realmente no hubo ningún tipo de consecuencia. Ahora, para nosotros fue un fracaso porque cuando tú haces un llamado por reivindicaciones y se produce todo lo contrario, lo que se produce es el robo, el saqueo de la propiedad privada. Cuando el transeúnte se le detiene, se le asalta, se le quita lo que tiene y se pone en peligro su vida, eso no es reivindicaciones. Cuando tú asaltas a los negocios y les robas, eso no es reivindicaciones. Cuando tú aprovechas para la basura, que debo decir eso, los ayuntamientos de la oposición no recogieron la basura en el fin de semana para que los huelguistas la tiraran a la calle. Cuando tú llenas la calle de escombro y cuando tú hablas de la ecología como protector, sin embargo, corta árboles que tienen años ya de sembrado, eso llora ante la presencia de Dios. Por eso, a mi opinión, es que esta fue una huelga política. Esta fue una huelga que la organizó la oposición con grupos subversivos para realmente causar el desorden que se causó en alguna de las provincias. Agradecemos, doña Rosa, como siempre, la apertura que tiene para con nosotros y conectarnos en este momento sobre sus opiniones al respecto y la jornada de entrega de tarjetas que se está realizando en Santiago y que seguirá haciéndose. Al final, pues, muchísimas gracias por esta conexión. Volvemos con usted. Bueno, quiero darle las gracias por haberme permitido compartir este espacio con ustedes y llevarle las informaciones de qué está haciendo el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Corona, el gobierno del cambio. Bueno, gracias a la licenciada Rosa Santos en directo desde nuestra gobernación de Santiago. Opiniones van, opiniones bien. Así es.